¿Sabemos algo más de él? ¿Se ha caído o qué ha pasado? ¿Qué le pasa, caballero? ¿No se ha sentido? Ya me he usado muy raro, rayón número 6. Ahora cae la respiratoria. El monitor ahí, por favor. El monitor ahí de un otro lado. El monitor ahí de un otro lado. El que antes tenemos que dejar de perder. Bueno, quieras. Vale. Esto ahí lo tengo. El monitor ahí. Por favor. Estaba la unidad de unos compañeros de Policía Municipal. Aquí ando ya el masaje básico. Vale. Una presión. Ahí. Buen ritmo. Yo eres buen ritmo. Dale. Uno. Muy bien ese masaje. Vale. Todo el mundo fuera. Descargamos. Más y menos. Pasamos. Una venta. Eso es cargante. Otra vez. Llevamos ya dos minutos, ¿no? Llevamos ya dos minutos. Cuidado. Cárgame a 200 otra vez, hermanitos. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Tengo un momento. Compré un pulso. Tenemos pulso, ¿eh? Tenemos pulso. Quiero psicólogo aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pídeme psicólogo. Parada recuperada. Tenemos pulso. Ha recuperado ahora el cirusal. ¿De acuerdo? 45 años, en los 60 kilos, no me dice nada de antecedentes. Monitora los pies. Y vamos a empezar. Cuidado con la ría. ¿De acuerdo, chicos? Va todo bien. Venga. Seguimos en cirusal. ¿De acuerdo? Cuidado con la ría, por favor. ¿Estamos preparados? Venga, cuando me digáis cogemos camilla. Una, dos y tres arriba. Cuidado, cuidado. Venga, estamos preparados, vámonos. Nos vamos. Nos vamos. Cuidado. Sí, llévame, llévame. Ahí. Vale. Venga, estamos. Venga, no veo el monitor, el monitor. No veo. Vuelta. Vale, venga, va bien. Vámonos arriba. Tranquilo, que va bien todo. Vale. Cuádame, respiramos aquí. A ver. Cuidado con la ría. Bajo baño, donde esté. Bueno, pues aquí, en mi trabajo. Perfecto. A ver. Tengo manos, esto...